Qué privilegio, colega, de recibirlo en mi casa. Desde adentro ese programa que recorre mi país. Desde adentro es la campana del folclore de mi patria. Y a través del pensamiento pueda improvisarle aquí. Darwin Fernández, qué gusto, buen hermano y compañero. De las noches andariegas que atraviesa el payador. Con el pensamiento gaucho de que tire un pantallazo. Para que percate el pueblo o al lado de algún fogón. Ha sido a mí, compañero, un privilegio y un gusto. De recibirlo en mi pago dulce, mi octava sesión. El pago de Lunarejo, el pirata y otros gauchos. Que pelearon sin divisa por nuestra judición. Y si un día, compañero, vuelve a cruzar mi paraje. Sabe que las puertas abiertas siempre tranquila estarán. Octava de Cerro Largo, rancherío de Piñeiro. Tranquilo, mi compañero. Lo espero pa' churraquear. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.